A través del gobierno de la provincia estaba la posibilidad de hacer obras de AISAM, por supuesto que les recibimos con los brazos abiertos. Sabemos que tenemos varias calles donde tenemos lugares donde hay poca presión, dado que tenemos cañerías muy viejas. La provincia nos dio la posibilidad de tomar este dinero para poder hacer obras. Estuvimos ya conversando con la gente de AISAM. Y bueno, normalmente lo hacíamos así en Junín y lo vamos a seguir haciendo, haciendo un aporte para poder duplicar, según sacábamos las cuentas antes de ayer, que estuvimos trabajando con la gente de AISAM. Vamos a un poco más del doble de las obras porque vamos a hacer nosotros el aporte en lo que es rotura de hormigones, excavación. Y entonces de esta manera podemos duplicar la cantidad de metros de cañería que podemos emplazar. Y creo que esto es muy importante. O sea, tenemos la gente, tenemos la maquinaria. Y bueno, así que vamos a trabajar junto con AISAM para poder duplicar, o un poco más, insisto, la cantidad de metros donde vamos a poner cañería nueva para que nuestros vecinos mejoren el nivel de servicio, mejoren la calidad de la prestación de AISAM. Es decir, continúa como siempre con el mismo nivel de obras el municipio de Junín, en obras conjuntas con las distintas reparticiones, digamos, de la provincia. No es la primera vez que se hace, sino que es una continuidad de un trabajo que siempre se ha llevado adelante como una característica de Junín, de mano de obra y maquinaria, así que los demás elementos los coloque en la empresa correspondiente. Exactamente. Esto es lo que hacemos también, lo que estamos haciendo ahora con AISAM. Siempre lo hemos hecho. Es más, hay veces que por este nivel de problemática de la pandemia le falta material o le falta gente de AISAM, que ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Nos pueden ver, hay fotos en las redes donde aparecemos, donde tiene algún problema AISAM. Vamos con el equipo nuestro y ellos también. Y cada uno hace su aporte para poder resolver rápidamente los problemas. En pocos días más vamos a comenzar con todo el pintado de la calle con vialidad. Otra de las áreas que también trabajamos de la misma manera. Y hemos comprado los materiales para pintar y que vamos a pintar todo lo que es la zona centro de Rodríguez Peña. Que vamos a darle un poco más. Y ya se le cambió junto con el este toda la iluminación. Se puso toda la iluminación de LED. Y bueno, queremos también pintar todo lo que es la ruta para darle un poco más de jerarquía. Por supuesto, para embellecerlo. Y también por el tema de seguridad, que es muy importante. Así que eso, por lo tanto, ya compramos también un ejemplo. Compramos nosotros la pintura. Y la gente de vialidad es el que aporte la mano de obra para poder hacer esta pequeña obra. Con respecto a AISAM, Intendente, ¿cuál es el aporte que hace justamente la empresa? Y con este aporte al municipio, donde se duplicaría el monto, ¿qué cantidad de metros o de kilómetros se tiene pensado renovar de cañería? Mira, estimamos, por lo que estuvimos sacando cuenta, vamos a estar rondando casi los 3 kilómetros de cañería nueva. Sobre todo, lo que tenemos que cambiar es una cañería muy vieja que tiene la avenida Mitre, lo cual es complejo porque está todo con asfalto, con hormigón. Hormigón de la época en la cual se hacía con un espesor importante. Así que es un trabajo importante. Pero lo que tiene de bueno es que va casi por la banquina. Entonces, no vamos a entorpecer la circulación. Pero vamos a rondar los 3 kilómetros de cañería nueva. De otra manera, no llegaríamos al kilómetro, kilómetro 200 metros. Bueno, lo vamos a multiplicar con el aporte de la mano de obra y el equipamiento de la municipalidad. Otra buena noticia es que, bueno, creo que mañana ya firmamos el convenio para poder instalar una oficina de AISAM en la esquina, o sea, en la calle Sarmiento, entre San Martín y Saque Estrella. Vamos a construir nosotros, vamos a hacer el aporte para construir una oficina y la gente de AISAM va a aportar toda la parte de tecnología y el personal para atender a los vecinos de Junín. Creo que es muy bueno para que no tengan que desplazarse los vecinos ni a San Martín ni a Rivas y hacer sus trámites, sino que ya directamente lo van a poder hacer acá en la municipalidad. También hay que poner de manifiesto la predisposición de AISAM, que en cuanto lo hablamos, por supuesto, estuvieron de acuerdo inmediatamente para poder tener presencia en nuestro departamento. Una pregunta respecto al tema. En este tipo de actividad que va a realizar AISAM con esta oficina acá en Junín directamente, ¿va a tener también un equipo de guardia para emergencias o va a depender, como siempre, de otros lados? Momentáneamente en la parte administrativa y de ahí coordinar también la parte técnica. A veces no se justifica tener tantos equipos técnicos, si bien tenemos el lugar para que ellos lo tengan, pero bueno, hay que ver cuál es la disposición que tengan ellos de dinero para aumentar la cantidad de personal técnico, creo que no es el momento, pero sí es muy bueno tenerlo, porque es la forma que más rápido los vecinos pueden reclamar para que más en forma directa llegue el reclamo a la parte técnica. AISAM. AISAM. AISAM.